La tía Sevi. La tía Sevi también, a Sevi también. Ayer vi que habían robado, le habían hecho a Cote y Bajar a robarse una... Fue una paleta. Fue una travesura, Marcelo. Sí, travesuras que no van, porque nosotros no podemos sacarle al jurado, me parece una falta de respeto con un jurado. Trajimos chipacito para Marcelo, de corriente. Perdón, querida, esto no es este jueguito que querés inventar vos, que venís a victimizarte gala a gala. Acá vos viniste a robar el material nuestro que es sagrado. Bueno, Marcelo, tan sagrado. A mí me mandaron. Perdón, perdón, no terminé de hablar. Inclusive comprometieron el trabajo de mi productora, la señora Lore, porque comenzaba el programa y faltaba un número. No, Marcelo. No había. Tuvieron que mandar una moto a el estudio de América a buscar un juego de paleta por la estupidez que se le ocurrió. En ese momento ya estaba Marta Bucana con un 4 en la puerta esperando. Ella lo tenía pronto, que es increíble. Pero no podemos hacer estas cosas. No podemos gastar otro 4, decía Marta. Mirá lo que es Marta, que ya lo estaba haciendo y lo hizo ahí en el momento y estaba ella en la puerta de Firroy. Tomá el 4 que necesitan. Y más. Y agarró y sacó y nos dio dinero, le dio para... Todos nos quedamos guau. Marce, igual está registrado el momento en que Polino hacía así con el codo y se le cayeron todas las paletas y ahí se dio cuenta que le faltaba el 4. Y ahí cuando cayeron todas las paletas, ahí fue que yo fui a buscar... Sos una maleducada. Esto es sagrado. Totalmente. Esto es sagrado. Peleate con tus hermanitos, con todo el resto de la gente. Con el jurado no te metas. Te trajimos chispacitos de corriente. Sabés lo que sos, Marce. De verdad es tan... Porque Lourdes nunca te trajo, te trajimos nosotros. Mi amor, Lourdes me invita a la casa y me lo prepara esa. Así que callate la boca. Dejá de ensuciar gente. Dejá de ensuciar gente. Bueno.